entra pide tiempo como para de concentrarlo de concentrado con la mentalidad de usted como lanzador cuando 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 un batedor hacía eso y si es derecho no lo fallo por el sin que sin que tú lo agarras aquí aquí le pone toda la presión aquí entonces yo que yo te voy a dar a ti yo lo que te mido aquí arriba cuando tú haces el swing que hace así que el primer movimiento para poder estudiar sin que lo que se va a mandar y te va a buscar de entre luke y mamá juana jajaja